Vamos a hablar de tecnología desde la perspectiva de un ingeniero. Ya puedes comprar por WhatsApp. Los carritos de compras llegan a WhatsApp en todo el mundo. Te explicamos qué son, cómo funcionan y cómo configurarlo. WhatsApp acaba de anunciar y estrenar una nueva función llamada carritos. El objetivo fundamental es seguir dinamizando y estimulando las compras de productos a través de WhatsApp. Para hacer uso de esta función como consumidor, simplemente cualquier empresa o negocio que tenga la aplicación de WhatsApp para negocios, conocida como WhatsApp Business, puede enviarle a cualquier usuario su catálogo de productos y junto al catálogo de productos el enlace del carrito para que pueda hacer la compra del producto totalmente en línea. Para que cualquier empresa, negocio o emprendimiento pueda hacer uso de esta novedad del carrito de compras en WhatsApp, lo primero que debe de hacer es crear un perfil en WhatsApp Business. Para crear un perfil de empresa, lo primero es instalar la aplicación de WhatsApp Business. La abre, realiza toda la descarga desde su mercado de aplicaciones de preferencia. Cuando la instales, puedes transferir tu cuenta de WhatsApp Messenger a la aplicación de WhatsApp Business de una forma muy rápida. Si quieres preservar tu cuenta de WhatsApp Messenger y abrir, habilitar una nueva cuenta de WhatsApp Business, tienes que utilizar un número de teléfono diferente. Para esto, puedes utilizar no solamente números de dispositivos móviles, también puedes utilizar números alámbricos o números fijos, es decir, el número de tu residencia, de tu oficina, puede ser utilizado para configurar WhatsApp Business. Cuando instales la aplicación, se te pedirá un número de verificación de seguridad. Debes de colocar el nombre de la empresa, la categoría, una foto del perfil de la empresa, le das a siguiente, en siguiente, entonces le das a más opciones, luego ajustes y ahí colocas el nombre de la empresa, editas y coloca todos los datos, la ubicación de la empresa, dónde te pueden encontrar incluso con una geolocalización, los productos y servicios que ofrece, dónde estás disponible, los horarios y cualquier otra forma de contacto que pueda tener el cliente contigo. Y con esto estará lista ya tu cuenta, tu perfil de WhatsApp Business o WhatsApp Negocios. Y puedes comenzar a conectarte con clientes y esta es una herramienta muy poderosa de comercialización para aumentar las ventas y las transacciones de tu empresa, de tu negocio o de tu emprendimiento. Luego procedes a crear un catálogo para que coloques todos tus productos y servicios en la cuenta que ya creaste o en tu perfil de WhatsApp Business. Para esto, abres la aplicación de WhatsApp Business, toca más opciones, dentro de más opciones ajustes, ahí vas y tocas empresa, tocas catálogo. Dentro de catálogo te aseguras de que la aplicación esté en la más reciente versión. Toca añadir producto o servicio, toca añadir imágenes, elige una imagen de la galería o toque en la cámara para que puedas seleccionar una imagen que sea preferiblemente de una buena calidad. Coloca todos los datos, el precio, la característica del producto y le das a guardar. Una vez lo guardas y haces con todos tus productos y servicios hasta que tengas completado todo tu catálogo dentro de WhatsApp. Cuando un cliente te solicita una información, simplemente tú vas a tu catálogo y selecciona cuál es el producto del cual el cliente te pidió la información. Y es precisamente a partir de la creación de tu catálogo que puedes incorporar lo nuevo de WhatsApp, que es el poder agregar un carrito. Esto tú lo vinculas a tu catálogo. Dentro del catálogo, en la más reciente versión de WhatsApp Business, puedes agregar la modalidad de carrito de compra. Esto ya no solamente muestra lo que es el catálogo de productos, sino que tiene toda la posibilidad de que el cliente interesado en el producto pueda realizar la compra del mismo. Ese es el concepto y es la utilidad del carrito de compra. Sumamente agradecido de que siempre se actualicen y orienten con nosotros. Si no estás suscrito, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube, active las notificaciones, no deje de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos identifica como ING Morrison y visitar audienciaelectronica.net. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos en una próxima entrega.